ha comprado diésel amparado en el decreto de emergencia sanitaria y cuarentena por el coronavirus y la ha comprado, fíjese usted querido ciudadano, a 124 dólares el barril hasta 124 el barril puesto en la planta de Santa Cruz a 95.28 puesto en Puerto Quijarro ¿Cuánto se ha comprado doctor? Más de 150 millones de dólares si usted compra hoy día el barril de petróleo a 30 dólares cuando sabe que está en menos de 20 la gente va a decir mierda, aquí hay picardía pero en el diésel y la gasolina no puede decirlo ¿Por qué? Porque le van a decir, claro, yo pago 100 porque ya es refinado y el proceso de refinación allá me cobran 80 o 50 ¿Cómo va a discutirle a usted si es un aditivo, le están adicionando un trabajo, un valor agregado? Entonces le pueden poner el valor agregado y si le ponían 1000 también le ponían o sea, una barbaridad es más, con estos precios se sigue subvencionando el diésel y la gasolina en Bolivia a los precios que está el petróleo, es mucha dosis y sin licitación sin participación del directorio de yacimientos sin ninguna transparencia, igualito que los seguros esto es mafia pura esto de verdad molesta ¿Y quiénes podrían estar detrás de esto? Ahí, eso, yo siempre vivo peleándome con Sancho Pedro y Martín porque soy enemigo de la corrupción yo me peleo con el más no dar y tenía la esperanza de verdad oiga, hasta la he felicitado a la presidenta cuando empezó a hacer las cosas bien pero miércoles de un tiempo a esta parte empezó a hacerlas todas mal ¿Qué cree que ha pasado? Ah, no sé yo creo pues que le ha gustado el bichito del poder algo ha pasado ahí pero no puede ser, señores los bolivianos tenemos derecho a tener un gobierno decente no puede ser que se aproveche el tema del coronavirus para comprar 10 a la más de 100 dólares el barril le he escrito y lo tengo varias veces y le he mandado propuestas a la presidenta pero parece que es alfóforo no le entienden a la polca están en otra y lamentablemente cuando uno hace propuestas es político cuando uno hace denuncia es político todo es político o sea, nadie puede hablar alguien me quiera justificar que la ley de la presidenta se vaya a Aguascalientes no, está bien, está mal ¿Puede llevar ayuda a la familia y la enfermera? pues, cuentos chinos de pajaritos embarazados ¿verdad? entonces, lo que está mal, está mal y hay que decirlo y no pueden agarrar y decir ¿verdad? oiga, pero el MAS hacía esto la llevaba García Linera en avioncito a su hijita en helicóptero está mal pues mal de tanto consuelo de tonto o sea, si el MAS hacía mal esto no tiene por qué hacerlo pues también igual de mal lo queremos un gobierno decente que haga las cosas bien y yo le digo la verdad le he escuchado a muchos hablar ahora ¿verdad? de que no hablemos de elecciones no hablemos de política necesitamos elecciones necesitamos un gobierno serio ya necesitamos de una vez un gobierno en serio que maneje este país en serio no en chiste esto no es para chacota esta cuarentena ha sido una chacota ¿por qué ha sido una chacota? ¿verdad? porque ha encerrado a la gente ¿ya? y no ha mejorado el sistema de salud no ha traído los test para hacer las pruebas ¿verdad? entonces no ha mejorado en nada tenemos que convivir con el virus nos guste o no nos guste así de sencillo ya no podemos seguir en chacota la economía se está yendo al bombo este país este gobierno no está haciendo nada para ayudar al empresariado para ayudar a generar fuentes de empleo no está generando no está buscando inversión no está buscando nada está buscando cómo hacer negocio como esta compra de hidrocarburos de diésel es una barbaridad es un problema que se está buscando que se está buscando